Tania, ¿puedes decirme qué dicen mis ángeles acerca de mi misión de vida? ¿Cuál es? ¿Qué tengo que hacer? ¿Voy bien o me regreso? ¿Cómo ves? ¿Me recomiendan seguir con lo que estoy o me dedico a otra cosa? Me han hecho esta o estas preguntas miles de veces a lo largo del tiempo que me he dedicado a dar terapias, cursos y conferencias. También en el radio, la tele, arriba y abajo de un escenario. La pregunta sobre la misión de vida no puede faltar a donde quiera que vaya. En mi mente siempre pensaba, ¿cómo le explico tantas cosas de su vida en tan poco tiempo? Sobre todo cuando sé que tengo tres minutos o menos, si estoy al aire o si hay una gran fila de gente esperando para hablar conmigo. Deseaba con todo mi corazón tener más tiempo y sentarme con cada uno para tomarnos un tecito.